Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Iván Guspio y esto es League of Legends Otro especial de Halloween, el último, gente, con Elis Elis Top, más concretamente, Elis es uno de los personajes más versátiles del juego, junto con Heimer Porque puede ir a la jungla, a Top, a Myth y Support Sí, a cualquiera de esas posiciones puede ir Elis, no se juega de la misma manera en ellas Me trabo... Ya está, esta es mi super entrada de vídeo Y punto Como decía, no se juega igual en cualquiera de las posiciones Por ejemplo, en Top, bueno, depende de quién sea el Top rival Que no lo sé quién es, por cierto ¿Rammus? ¿Con Rammus? Sí, serio A Rammus le puedo joder bastante Porque cuando se tira por mí, le tiro el stun Ya está mal por culo, o sea, y mientras le voy pokeando con la Q Con la Q y con la araña Y ya está Como sea un Rammus Top, que tiene pinta No tengo ningún problema No creo, vamos A no ser que sea aquí el primo de Faker Y me... vamos, me la juegue Pero por lo demás Además Rammus es un personaje que tiene que hacer armadura Y yo pego por AP O sea que... Vamos, estás jodido Tenemos... A ver, nosotros también tenemos un Rammus Pero en jungla Que es más normal Es real AD Carry, 3 Support, 5 Myth y Jotop Elis Top Y ellos tienen un Draven AD Carry Ok Rammus Top Por lo que veo Y... El resto cuando Riot diga Porque se ha quedado bloqueado Siempre le pasa al PB Ya sabéis cómo carga En fin, como decía Elis Uno de los personajes más versátiles Junto con Heimer Como digo En jungla Pues se la juega más Aprovechando las herramientas De gap closer que tiene Como la... El salto este que tiene en forma de araña La... El stun También Se aprovecha bastante Ehm... Es un personaje muy versátil Sobre todo porque Primero porque es de AP Que eso... Hace que sea bastante versátil En muchas líneas Aunque no lo creáis Y segundo porque La Q Que es su herramienta principal Tiene un escalado Por la vida del enemigo Es un escalado de... De X% Con lo que no es un daño base No es... Depende Sabéis, o sea... Y eso hace que sea muy muy buena En mid se lleva full AP En top depende de quién sea tu rival En este caso lo voy a llevar Bastante AP Bastante Ehm... Y de support Se suele maxear por ejemplo La... Esto y tal Y pokear con la Q Y con la arañita O sea, no... Y ya está O sea, no... Punto Los piernos la Q De nivel 1 Porque no Eh, no Te recomiendan llevarla a la jungla Como veis Pero no Pasando Sigo teniendo el... El ratón fantasma este, eh Espero que no me cause problemas Ahora parece que va mejor Soy una paranoia de antes Pero la partida de 3 Pues podemos... O sea, teníamos... Ya digo... Ratón fantasma Teníamos... Un rengar fantasma También, sí Y... Y un nocturne fantasma También Porque lo es Y porque está defecado O sea, sí Ya lo visteis Vamos Si no lo habéis visto Spam Vale Ahí listop Si es contra el Lambus ¿No? Bueno, tienen una Poppy Igual es contra Poppy Contra Poppy Mejor diría un poco más No te creas que no, eh Seth Draven Queen No, igual es una Queen Top ¿No tienen jungla? O sea O sea Que bien escribo No tienen jungla O sea No creo que intenten invadir Ten cuidado ya Porque probablemente Habrá dos en Top Frentarme a dos Me tendría que maximar La araña Porque otra cosa Tienen unos escalados Bastante buenos Elis Como veis, eh Más 40 Y tal O sea No están a la mano Sí, dos Top Dos Top, sí Bueno, haremos lo que podamos Ya Un poquito de troleada Para cerrar el vídeo Mucha, mucha calma Igual me tendré que hacer Algo de subción de hechizo Para aguantar Porque si no Me da que Me da que Con mucha, mucha calma Gente, ya sabéis Cuidernos esto Me encanta lo de los compañeros De juego con cuidado O sea No, si A lo loco no voy a jugar Pero Pero soy en Sento 2 Me van a jugar la línea O sea que Eso es algo que podéis hacer Con elis Gente No tenéis por qué lanzar La araña Directamente a su cara Podéis lanzarla A un punto en el que No haya nada Y que se teledirija Digamos Porque es ligeramente Teledirigida No hay nada No hay nada No hay nada No puedo hacer otra cosa Ahora mismo Así que Estaba claro que va a hacer eso Estaba muy claro Pero Ay Necesito ayuda Pero mucha, mucha ayuda Además No un poquito Mucha, mucha O sea No hay nada Tendremos juego con calma Sí, pero Pero Ya lo estáis viendo Pero, pero Me hace gracia Porque digo que necesito ayuda Pero es como Como 7 meas Y cuando llegue a nivel 6 Poppy puede diviar Lo que le apetezca Hay un poco más O sea que Cuando llegue a nivel 6 Aquí ya no tengo nada que hacer Me divia y me mata Punto Mientras la Se comen los torretazos De Desde la torre Y ya está Porque es la pela Con el ulti Y mientras El queen también Me está dando de hostias Y me revienta Punto Eso es lo que va a ocurrir Cuando lleguen a nivel 6 Ay Pero bueno Qué remedio Tío Tío, no Voy a estar solo Joder Joder Chico Si vas a venir para eso Ramus Puntos defensivos Si vas a venir para eso Mejor no vengas Así te lo cuento Así son las cosas Así te las he contado Voy a intentar A ver No me puedo acercar a ellas Y hacerme resistencias No valdría de nada Porque son dos O sea Por mucha resistencia que me haga No voy a matarlas a las dos Así que Vamos a intentarnos hacer AP puro Y Porque arras de lejos Pero Aún así ya os digo Cuando llegue a nivel 6 Se acabó El asunto Me tengo que ir a otra línea Todavía Bueno Son nivel 5 Bueno De hecho Poppy es nivel 6 O sea Ya no tengo nada que hacer Ahora mismo Ahora ya sí que no tengo nada que hacer Lo siguiente que va a pasar Es eso Me van a divear Va a divearme Poppy Se va a comer todos los torretazos Y se la va a pelar Porque tiene el ulti Y tal Y mientras me van a reventar Entre las dos Punto O sea Veo el futuro Ya lo vais a ver Vamos Ay Ay Yo no tengo nada que hacer Aquí La 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 Se ha ido Queen No sé a dónde Pero se ha ido Tapaba no le hago nada O sea que Se descojona de mí No es robo de vida O No Tiene frasco Llevo 28 Minions Ella 31 Bueno 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 Este enfrentamiento es todavía mejor, si está sola Poppy todavía, pero yo digo. Joder, que bien farmeo. Una cosa. Yo ahora tengo sustain de mana, al menos. O sea, no me he bajado él con eso. Puedo quedarme aquí bastante tiempo. Pero ella no tiene vida infinita. Va a llegar un momento en el que la voy a joder. O sea, que no... A ti no me voy a acercar. Che, no te he visto. Apenas. ¿Me hacías? Es que no, eh. Si estás tú sola te puedo joder, Poppy. O sea... Cuidadito. Sola te puedo joder. El problema es cuando venías con la otra. Pensaba que se había ido, pero no. Que sustain tiene esta pava, ¿no? No sé con qué es esta... No tienes tantas potis, tía. Y la poción esta no es eterna, eh. Tiene tres usos. Qué raro. Yo he llegado el momento, si estoy muy, muy jodido de mana, puedo transformarme en araña. En araña, Elise no gasta mana, así que... Otra de las razones por las que están así, este personaje, tan... Polivalente. Ya digo, voy a joderle con la araña. Arañita... Y otra arañita... Y así. No me voy a acercar a ella, eh. A Melee. ¿Contra una Poppy? Sí, ahora mismo. Un día de estos. Mis aliados no van mal. Dentro de lo que cabe. Esta se va a tener que volver a base antes o después. Ya no te caen pociones, maja. Te vas a tener que volver a base. Y lo sabes. De hecho, ya se vuelve. Aparentemente, al menos. No. Vale. No sé con qué está aguantando, no lo entiendo. Sinceramente, gente. Tiene teleport, por cierto. No. Bien. He visto algo raro ahí. Ahora la otra. Se están turnando. Se están turnando las hijas de perra. Porque ya no me puedo volver a base. No es una mala estrategia, sinceramente. Vale. Vamos a mejorar. Botas vendrían bien. Y ahora se va Queen y vuelve esta. Ya está. El tiempo subiendo para volver a base. Rellenarse el frasco y todo. Se están turnando. O sea, se están turnando. Punto. Y nosotros tenemos un raíz real a FK. Bueno, las demás líneas parece que van bien. 2-1. 1-2. 3-1. Yo mientras tenga esta raya. A la pava esta. Le digo, el problema es que me puede divear, eh. Recordad eso. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 2-1. 3-1. 3-1. Aquí no hay nadie, gente. Voy a vigilar los arbustos porque no he visto a Queen irse, eh. ¿Sabéis? No. Es que me la guillen aquí. Y he avisado, eh. Que Poppy se ha ido. Yo he avisado. A mí no me contáis historias, eh. He avisado tres veces. O sea, no... Como me he mudado de aquí, tiran todo. O sea, no lo puedo mover. Tapao sigue FK. Bueno, ahí viene. Ahí viene, sí. Es que la araña es teledirigida, eh. Ten cuidado. Como lo apuntes bien... Ya puedes correr. O sea... Que te va a dar igual. Estoy viajando el mapa, un poco. Por si acaso viene alguien por detrás. Tengo el ward puesto en el tribus, pero... No, no lo apunta es. No, no lo apunta es. O sea, no lo apunta es, ¿no? No te voy a dejar que te acerques a rango de melee, maja O sea, no te voy a dejar Punto Sigue en el arbusto, probablemente No me voy a lanzar, vamos Vamos a avisar otra vez Ya digo, yo puedo jugar de una manera bastante masiva si me apetece No voy a avanzar porque podría venir por aquí y me jodigo Ya digo, tengo que jugar defensivo, punto Lo siento si igual os resulta una partida un poco aburrida, gente, pero es que es así O juego defensivo o Fede 20 veces Me han jodido al principio Ya está, no lo voy a volver a permitir Es que he avisado, eh Esta sigue sin ir, aquí O sea, no... Esperala No sé a dónde se va, eh No tengo muy claro No sé si vuelve a base o qué Bueno, yo tengo vana, así que... ¿Qué se está haciendo? Eso es lo que pasa como le deje acercarse, eh, para que veáis Eso es lo que pasa Bueno, tengo potis, por suerte Pero ya no tengo flash Ah, es que no se puede hacer nada con esta pava Cuanto te di bea, no se puede hacer nada He intentado usar esto para... Estar el mayor tiempo posible arriba, pero... Olvídate Necesito ayuda, eh No sé qué estáis haciendo las demás líneas, pero yo necesito ayuda Sinceramente Vale Vamos a pillar algo de succión de hechizo, eh Sí Y metí a top La guarra Ya está, no... No viene nadie, eh Es una cosera... En fin, ok Te va a matar Como vengas tú solo, te va a matar O sea, no sé qué haces aquí tú solo Cuando yo necesito ayuda, me dice Espera a alguien que pueda matarla A ver a lo que me estoy refiriendo Con lo bien que hemos empezado, eh Las demás líneas no sé qué coño están haciendo ahora Olvídate 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 Ya tiene más farmeo que yo Bastante más O sea que Además la torre ya me la he tirado, así que... Venga, sí La Rammus le jodo, eh Por bastante, además Poppy viene para arriba Vale, una muerte Muerte ya, coño Si es Poppy, ¿qué quieres que le haga? Si te tira el ulti, los demás no podemos hacer nada Es que no le puedes meter ni CCs O sea Cuando tira el ulti no puedes hacer absolutamente nada Solo puede hacer algo el que le ha tirado el ulti Vale, si tienes la pasiva Úsala ¿Quién se ha desconectado? Joder, que viene a punto Uy, que mal Que mal he hecho eso Por Dios, que mal, que mal, que mal Uf, que mal Nada, se me ha ido la pinza, eh Gente, mucho, 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 mucho Se me ha ido la pinza He usado esto encima del enemigo Quería usarlo sin más para elevarme Pero al usarlo encima del enemigo Directamente te eleva y te baja Hacia esa posición No va nadie Es arriba la FK Ok Vale Eh... Degración mágica Es que en realidad está FK No está FK Está FK, no está FK Está un poco... Pero es el PB, es lógico Vamos, Elis En la línea de top no estaba haciendo nada Ya digo, he tenido que irme a otras líneas Para conseguir alguna kill Porque es que si no... En top estaba farmeando solo y mal Estaba farmeando lo que Poppy no dejaba Que era poco y menos Ya, ya, lo he visto Están en top 6 No seas pesado, anda ¿Qué pretendes? Que a Elis no le puedes hacer eso Vamos a ir en forma de araña Ganamos algo de velocidad de movimiento Una gota Que mal, he hecho eso otra vez Quería tirar flash y luego la Q No Q y luego flash No sé qué ha pasado ahí No sé qué ha pasado ahí Ha sido raro Vigilad los arbustos Sobre todo cuando volváis Que vaya Rammus primero Bueno, 3-3 Antes ganaba velocidad de movimiento esta pava Ahora no sé si la gana En forma de araña A ver Sí, ganaba 10 o así por ahí Otro que gana Vale, ahora voy mejor Ya digo, no podía contra a Poppy Es un consejo que yo siempre he dado Cuando no podéis contra alguien en una línea Dejadla caer e iros a otro sitio Se han rendido ¿En serio? ¿En serio? ¿De verdad? Si no íbamos tan bien O sea, quiero decir No sé Bueno Ellos sabrán Gente, no sé Bueno El análisis de la partida Gente, ya lo habéis visto He estado en top Al principio contra dos Porque sí Les apetecía no tener jungla Así que han venido dos A tocarme las pelotas Y hasta que no me han matado Una vez Pues no lo han conseguido No se han ido Vamos He palmado, ¿no? Una vez al principio de todo Creo No, pero creo que me han gastado todo Flashes y todo Creo, no sé No me acuerdo ahora Bueno, la cuestión es que luego Se ha ido Queen Se ha quedado Poppy Y a Poppy la ha ido desgastando Llevándola a Elise full AP Y tirando arañas Va, pum, pum, pum Llega un momento en el que Ella no tiene más sustain Si no tienes robo de vida o algo No vas a tener más sustain Pero yo Yo tenía la copa O sea que Mana tenía de sobra Araña, 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 araña Y esperar a que se vaya a base El problema era que Cuando se ha ido a base Ha venido Queen Para cubrirla Hasta que ha vuelto Con lo que yo no podía hacer nada Y me he tenido que volver a base Y ya os he dicho Pillar todo full AP Para intentar desgastarlas lejos Porque a rango de melee No me voy a meter Por mucho que Elise pueda En rango de melee Contra Poppy no No Poppy te reventa la puta cara O sea, así es sencillo Poppy a melee Mete muchísimo Y como te tiene ulti Te mete más todavía O sea Olvídate Es mejor pokearla de lejos Y a ver Aún así ya habéis visto Por mucho que la he pokeado de lejos Una de las veces me ha diveado En la torre Y ya está O sea Y se la ha pelado bastante He intentado usar la E Para mantenerme arriba de todo Lo máximo tiempo posible Pero da igual O sea, no Da igual Y eso Como he visto que en top No hacía nada Me he ido a otra línea Es el mejor consejo que os puedo dar Cuando veáis que en una línea No hacéis nada Porque os comen todo el rato O sea, os matan y os matan Y os vuelven a matar Iros a otro sitio Dejad que esa línea caiga Es lo mejor que podéis hacer Porque si os quedáis ahí Simplemente estáis fideando al enemigo Y ya está O sea, le estáis alimentando más Y más y más Y no tiene sentido Os vais a otra línea Con un poco de suerte Conseguís una kill Una asistencia Lo que sea Yo he conseguido Dos kills Tres Cuatro Y oye Y he vuelto a la partida Esa es la tontería Y eso El mejor consejo que os puedo dar Así termina el especial de Halloween Con un consejo de Manguspio Consejos Manguspio Que buenos son En fin Como digo gente Este es el final de Halloween Séptimo vídeo Y último Hemos visto los siete personajes De las exisas de las sombras Que ha sido Tres Hecarim Yorik Evelyn Rammus No Rammus Rammus dijo Cartus Se me ha hablado ya Mordekaiser Y esta Y ya está gente Aquí termina Halloween Espero que os la hayáis pasado muy bien Que os hayáis asustado Mucho, mucho, mucho Con todas mis bromas Que maligno soy ¿Verdad? Soy maligno En fin gente No os entretengo más Ya sabéis Si os ha gustado este vídeo Podéis dar like También podéis suscribiros a mi canal Con la señorita Iraconda Que está aquí abajo Iraconda ¿Qué te ha parecido este Halloween Iraconda? ¿Te has divertido? Iraconda Como asusta ¿verdad? Con su mascarilla de screen En fin Tenéis un enlace al vídeo anterior Y al vídeo siguiente Cuando lo ponga Dos enlaces en la descripción del vídeo De página de Facebook Y de Twitter Y eso es todo Sin más A la gente A disfrutar Los enlaces en la descripción del vídeo Gracias.